Supe que tenía problemas de infertilidad a los cinco años de casada. No salí embarazada, no salí embarazada. Yo siempre le decía a Dios, le decía a Dios, por favor, solamente te pido que me lleves al consultorio correcto y yo me encargo de lo demás. Pensamos que ya todo estaba perdido. Son nuestras estrellas bajadas del cielo que vinieron a iluminar nuestra vida.